Oigan, no, está usted muy grave, fíjese, muy grave. A ver, déjeme ver. Oigan, no mire nada más qué cosa. A ver, déjeme ver los ojos. No, está usted grave, no. Está usted muy grave. Está bien. Ah, no, 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 más fuerte. Ah, no, no, más alto. Ah, más volumen. A ver, a ver, a ver, más volumen. ¡Ah! Hace que el doctor, el doctor te haya derecho a lo que me hiciste tú a mí, Lalo, te va a decir. Pues, ¿cómo no? Casi le revientas el tímpano. El tímpano. Eso. De mugre, digo. Son primos. Lalo, diosa de plata, además premiado por la ANDA, múltiples, múltiples premios que solo reciben gente con trayectoria de más de 50 años en la comedia. Pues sí, como le dijo Rafael Inclán, oye, que dices. Rafael Inclán. Es la trayectoria, le digo, sí, ya me dicen la bala, la pura trayectoria. Rafael Inclán, Carmen Salinas, es otra que también lo ha recibido, ¿y tú? Y mi compadre Chatanugo, en paz descanse. En paz descanse. Sí, tío. ¿Cómo te sientes con tanto éxito a lo largo de tu vida? Pues mira, pero no hay quien me mande un chequecito. Oye, pero pues las regalías. ¿Regalías de qué? Pues de las tantas películas. No, tienes 140 películas. ¿143 películas? ¿Sabes cuánto te pegan? ¿Cuánto? Pues 3 pesos en una, 4 pesos en otra, 7 pesos. Te voy a explicar por qué. Mira, es una cosa que se cobra el pequeño derecho de autor en la ANDI. Entonces ese pequeño derecho de autor se reparte entre todas las personas que tomaron parte en la película. ¿Tú en Lenco? Y también, no, y también los técnicos. De producción, producción y todo, o sea, todos. Entonces te tocan 4 pesos. Y las vírgenes, que ya no son, te voy a dar 7 pesos. O sea, así es. Bueno, a ver, pero tú eras escritor, director, productor y actor. Sí. Te tocan 4 por 3. Donde más, donde más te dan es en las telenovelas. Yo hice, bendice Dios, la novela, una de las novelas más exitosas en 10 años, que fue Hasta que el dinero no se pare, con este Pedrito Fernández. ¿Cómo llegan estas novelas a tu vida? Es así, no. Pues el hambre. ¿El hambre? No, mira, cuando estás en telenovela, yo tuve un amigo, nos conocemos desde que éramos violincitos. Él fue ascendiendo, switcher, director de cámaras, tal, tal, hasta que se hizo productor, Emilio La Rosa. Oh, ¿cómo no? ¿No lo va a conocer? Bueno, tiene muchos éxitos. Y entonces, él me dice, oye, ¿no quieres hacer telenovela? Pues sí, eso se llamó Sueños y Caramelos. Entonces, ese ya con Pedro Fernández. Entonces, fui con él y me da el papel. Y pues hice la obra con él. Sí. Y fue muy bien, fue la mejor novela en 10 años. ¿10 años? Sí, no por mí, por Pedrito Fernández, que estaba en su momento. Y la obra estaba muy bien escrita. Ya se había hecho en Colombia. Sí. Y entonces, la traen a México y le ponen todos los ingredientes aquí de buena novela. Y bueno, pues es un éxito. Y es más, los mismos colombianos decían, no, está mejor la de México que la de Colombia. Posteriormente, ¿estabas haciendo hasta que el dinero no se pare? Igual con Emilio La Rosa, cuando sufres un problema y vas a dar al hospital. Sí. Este, tuve una, ¿cómo se llama? ¿Úlcera? Úlcera sangrante. Pero tú batallas mucho porque tu tipo de sangre es B positivo y es muy difícil de encontrar. Así es. Nada de negativo, puro positivo. Puro positivo, puro para adelante. Y no había quien diera, me estaba muriendo. Estaba muriendo porque sangraba. Entonces, me encontré por ahí un amigo que fue y dijo, yo tengo la misma sangre. Qué bueno. Me pasó sangre. Yo después le pasé a una feria. En fin. La regalía es el cambio de la vida, ¿cómo no? Mira, ya cuando estás viejo, te falla una cosa u otra. Como los coches, te vas a sacar cachando. Bueno, no es el corazón, es la vena, es la cabeza. Pero bendito sea Dios donde no te falle la tarde. Claro. Claro, se te olvidan las cosas porque ya son muchos años. Y la palanca de cambios, que siga funcionando, ¿no? La palanca sigue bien. Ah, qué bueno. Eso es lo importante. Al piso, pero está bien. Hasta Nastasia se ríe. Y se ríe, se lleva. Sí, sí. Se ríe, como que no, no me quiero hacer. Sí, se ve como que sí. No, no me ríe así. No, no, no. Ya te vi la pedra. ¿Qué opinas del humor en la actualidad? La comedia. Pues mira, ha cambiado. Como te digo, yo no critico. Yo, mi respeto es para todas las personas que se paran en un escenario y hacen reír a la gente. De la manera que sea. Ellos ya ahorita le están, pues está el standop y todo. El standopero. Sí, standopero. Sí, todos los standopedos. Entiendes lo que dicen porque son muy groseros. Standopero. Ah, perdón. Standopero. Peros, no pedos. Peros, sí. Se me salió. Es un tema que me gustaría tocar. Tú que también eres comediante, mi querida Anastasia, ¿por qué el humor en la actualidad es más explícito, es un poco más grosero? Se podría decir hasta lépero. Vulgar. Vulgar. ¿Creen que es necesario eso? A ver, una opinión femenina. Por favor. Tú también eres comediante, ¿sí, verdad? Pues hago actriz. ¿Has standop también? No, standop no. No, no. Creo que es bastante complicado. Pero sí estoy de acuerdo que últimamente, sí, este, es, no sé, no sé por qué se deba esto, pero sí, hay veces, hay humores, ¿no? Hay cosas y hay gente que sí se pasa, hay gente que dice cosas muy fuertes, pero hay público para todo. Hay gente que le gusta mucho y hay gente que no le gusta tanto y cada quien va a decir algo. Perdón, yo he visto en el Teatro San Rafael gentes de pieles y todo y van a que les mienten las... Los maus se sienten en primera fila para que se los agarren de... Sí, 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 de... Ay, mira, güey. Y termina habiendo público para todo, ¿no? Hay público para todo. Ha cambiado todo el humor, ha cambiado todo. Claro, totalmente. Y es totalmente nuevo, ¿no? Y es válido. Sí, claro, claro. Completamente. Pero te digo, mis respetos a la gente que maneja ese género. Bien, ahora voy a hacer una cosa de ese tipo. ¿Un stand-up? No, no stand-up, es una obra de teatro que se llama El Briago de Oz. ¿El Briago de Oz? Sí, yo soy el Briago. ¿Tú eres el Briago? Sí. Y este es el hombre de hoja de lata, el espantapájaros, todo. Pero a la hora que leí, digo, hay que decir todo esto. No, no, tienes que decirlo, güey. Pues me lo aprendí, pues ya hay que... Pues sí. Mi querido...